Hola a todos, Alex habla, estamos en Isaac y vamos a intentar hacer un run con The Lost. Realmente, para el 100% no hace falta pasárselo en difícil con todos, como veis me lo he pasado el juego completo con todos los personajes, todos los finales en normal, algunos en difícil. Como veis tengo una win streak de menos 67. No puedo con The Lost, eh. Con The Lost es un sufrir, es un sufrir. Tengo el 93% del juego hecho, me falta por ejemplo conseguir... Conseguí... Uno de los últimos logros que tengo fue el de Super Meat Boy, que no lo tenía. O sea, hice a Super Meat Boy y me falta a Bandage Girl. Lo hice sin querer el de Super Meat Boy, o sea, hay maneras de hacerlo empezando todo el rato el primer nivel hasta que te ponga el libro de las revelaciones y todo eso. Pero yo lo hice sin querer en un run normal. De hecho, en el último run que tuve que hacer para completar a todos los personajes. Y me falta Bandage Girl. Me falta... Hay un logro que voy a tener que hacer empezando una nueva partida, que es el... El Lump of Coal. El logro ese, eh. Lo tengo aquí, pero no me salto el logro en Steam porque estaba usando a mi personaje modificado. O sea, el que tenía mi cara, ¿os acordáis? Algunos de acordarán. Entonces, cuando usas un personaje modificado, eh... Se bloquean los logros porque puedes hacer trampas. En mi caso, no hice trampas. Lo conseguí de forma legal, pero... Como era un personaje modificado, al fin y al cabo, pues no me lo contó. Así que voy a tener que empezar otra vez y llegar hasta ese punto para que me den el logro, simplemente. Pero bueno, no es muy difícil. Sabiendo lo que sea, ahora... El Lump of Coal me lo saco en una tarde, prácticamente. Porque es bastante sencillito. Pero bueno. Por suerte, solo fue ese logro. Así que me queda Bandage Girl. Me quedan los logros de The Lost. Algunos de ellos. Los normales, por lo menos. No sé si hay para difíciles. Para el Platinum. Para el Platinum God. Después está el Real Platinum God. Eh, God. Ja, ja. Real Platinum God, que es el 117%, creo que es. Vamos a poner... Perdón. Musiquita. Está mirando el blog de The Winding of Isaac y van a añadir, creo que eran 50 objetos nuevos. Nuevas modificaciones de los bosses. Nuevos bosses. Nuevas modificaciones de las salas. Nuevas salas. Nuevas salas especiales. El tema de los botones en las... Un montón de cosas. O sea, una barbaridad. En teoría, sale este verano. Según he visto, sale este verano. Así que no sé si es para agosto o qué, pero yo lo necesito, tío. El día que salga nos vamos a pegar un biciote intenso. Vamos a empezar una nueva partida, de hecho. O sea, vamos a empezar de cero. Y vamos a ver si... Mi objetivo es intentar conseguir el Platinum God aquí y cuando salga la expansión, conseguirlo de nuevo. Este es el boss que más odio de nivel 1. Lo odio, lo odio con todo mi corazón. Me ha matado mil veces este puto boss, tío. Me cuesta mucho esquivarle a veces. Sobre todo cuando tira el rayo. Eso a veces me da y, guau, es horrible. Eh, con Deloste he llegado hasta el corazón de mamá y me ha matado. Eh, la pierna de mamá no cuenta como final. Así que hay que llegar hasta el corazón y me ha matado. O sea, llegué casi a matarlo. Es lo máximo que he llegado. Me ha matado. Ah, ya me he dado cuenta. En cuanto me he posicionado mal, digo, bueno, da igual. He sido el primero, así que no ha pasado nada. Vamos a intentarlo de nuevo. Hot bombs. Bah. El otro era mucho mejor. El split shot es muchísimo mejor, eh. Siempre me mata. Es que ese maldito boss, tío, me mata un montón. A ver si tenemos suerte y nos dan aquí la roca y nos sube el daño. Es poco probable, pero a veces tenemos un poquito de suerte y no. Bueno, a menos nos ha dado llave y eso. Nada, se me da muy mal jugar con Deloste. Muy, 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 muy mal. Muy mal. Soy muy malo. No sé si es por el tema del mando, la verdad. Porque he visto que realmente la gente buena juega con teclado y ratón. Pero yo empecé a jugar con mando a este juego por yo que sé qué, simple y llanamente. Y ya desde entonces, como he jugado siempre con mando, es que no me he seguido los controles de teclado y ratón, de verdad, eh. O sea que ahora mismo, no sé yo, la verdad. Dios, este lo odio, tío. Me parece lo peor que te puede tocar casi es este tío, macho. No, en serio, o sea, es muy... No es malo, pero me parece totalmente ineficiente. Es que es una gilipollez de personaje bastante... Pero bueno. Que tengo muchas ganas para el Afterbirth y para el nuevo Super Meat Boy también. Muchas, muchas, muchas ganas. No sé si ha salido, creo que no ha salido todavía en Europa, el The Beginning of Isaac. Pero en cuanto salga, me lo compraré para la 3DS y para la Wii. Especialmente para la 3DS porque me apetece poder jugar a esto tranquilamente. Mientras estoy en el baño cagando, no os voy a engañar. Porque eso es maravilloso. No, pero la 3DS me parece realmente una muy buena plataforma para este juego, la verdad. Me tendría que acostumbrar al control y tal. Aquí te quedas aquí parado simplemente, que rebote contra las cacas. Y cuando se canse, sales otra vez y ya está. Bueno, podemos ponerlo así. Ah, bueno, no, porque es que es horrible. Qué asco de personaje, tío. O sea, no se puede ser más inútil que Abel, te lo juro, eh. O sea, se llama Abel el personaje este, ¿verdad? ¿Abel era? Es algo bíblico, tiene algún sentido bíblico. No sé cuál, pero es horrible. O sea, de verdad, de verdad lo digo, eh. Es un sinsentido de personaje que te cagas. Pero bueno, al menos no molesta. Hay cosas peores que te pueden tocar siendo de los... Como la cuchilla, por ejemplo, que te quitas vida. Es una cosa... O sea, es una activa. La usas una vez y estás muerto. Ya está, tío. Si llegamos al segundo nivel y hacemos un trato con el... Vale, nos toca el cinturón. Y hacemos un trato con el diablo, puede ser que tengamos suerte. Realmente, hay que empezar muchas veces. O sea, la idea, si quieres hacerlo ya bien, es empezar muchas veces hasta que te toque el escudo, básicamente. El escudo ese que te protege de un ataque, pues hasta que te toque eso. Y cuando te toca eso, ya puedes intentarlo. Joder, ¿en serio? Me tocó una vez a mí. El Holy Mantle ese me tocó una vez. ¿En serio, tío? Voy a gastar una más, pero vamos. No, aquí no puede estar. Hostia, ¿en serio? Aquí no está en ninguno de los lados. What the fuck? Pues como no esté aquí... Ah, vale. Me estaba flipando ahora. Una llave, ¿sabes? La de bombas que he gastado para esto. ¡Ay! Jesúsito, dame paciencia. Pero bueno, la verdad es que ya estoy contento de haber llegado hasta este punto, ¿eh? Quería que no llegaría tan lejos y la verdad es que he llegado. Hostia, es un poco exagerado, la verdad. Porque es un hit muerto, tío, y a veces hay demasiada mierda en pantalla. Pero me debería intentar acostumbrar a jugar con teclado y ratón. Quizá para cuando salga After Beard, y como empezaré de cero, quizá lo intento con teclado y ratón. Bueno, con teclado, realmente. Porque la verdad es que ya digo, ves a los pros y juegas todos con teclado, tío. Y teniendo en cuenta que llevo muchos años jugando con teclado a todo, seguramente no me cueste mucho acostumbrarme. No sé exactamente por qué, pero parece que todos lo usan, tío. Un poquito de suerte. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Contract from Below. Joder. Mira que podría ser algo bueno, ¿eh? Bueno, ¿no? La habitación de bosses, además. Bien. Con Delosti sin daño. Bien. Creo que a mí me gusta. Realmente muchas veces te puede la impaciencia, o por lo menos a mí. O sea, muchas veces me matan por impaciencia, tío. Porque en vez de alejarme, esquivarlo todo y pelear poco a poco y quitándole poca vida, ¿sabes? A veces me acerco para intentar quitarle más vida y me pongo en situaciones que no debería. Realmente ahora mismo este no debería jamás, monstruo jamás debería matarme, tío. Por muy de los que lleve, ¿sabes? A no ser que sean los dos monstruos rojos modificados esos. Un monstruo normal jamás debería matarme con Delosti, por muy de los que lleve, ya digo. Simplemente con ir con un pelín de cuidado y no ser tonto. Cuando ya he jugado tanto es imposible, tío. Pero a veces ya digo, quiero matarlo rápido, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Y me acerco y me da. Porque soy imbécil. Esto me da mucha rabia. Aquí da igual porque tenemos espacio para movernos. Pero cuando te tocan una habitación de estas con rocas por en medio y no puedes atravesarlas, como en mi caso ahora porque vuelo. Me matan a veces, tío, por eso. Porque como van muy rápido los cabrones y no tienen velocidad, ahora porque tenemos velocidad. Bueno, no toca el cinturón. A ver. ¡Eh, suerte! Es interesante tener la suerte elevada. Si nos tocan según qué objetos, puede ser algo a tener en cuenta. Dos bombitas, ¿no? Voy a poner una ahí. ¿Por qué? Porque puedo. Madre mía. Madre mía, esto está siendo horrible. A ver, tenemos aquí un poquito de suerte. La Biblia. Podemos matar a mamá instantáneamente. Podemos matar a mamá y al corazón de mamá instantáneamente. Sí llegamos. Lo difícil es llegar ahora mismo porque lo que no tenemos es daño. Vale. Tenemos muchísimo dinero. Muchísimo, muchísimo dinero. Y no hemos entrado en tienda, tío. No había tienda. A ver si ahora hacemos el contrato. Bueno, no, porque el otro nos ha llevado, ¿no? En teoría no va a haber contrato con el diablo. O sea, contrato con el diablo en este nivel. Ya lo hemos hecho. Quiero decir, nos ha llevado... Nos ha llevado... Aquí no podía ser. Tiene que ser... O aquí. Bueno, el otro lo vamos a adoptar por aquí porque hay más habitaciones. ¡Ay, sí tenemos! Sí tenemos tienda. No me he dado cuenta. Pues vamos a ver que tenemos muchísimo dinero, tío. No sabemos ni lo que es. The Yard. Tenemos mucho dinero. Me da igual. Blue Map. Es interesante el Blue Map. The Yard obviamente no nos sirve de nada, ¿eh? No has vuelto a cogerlo porque no nos sirve de absolutamente nada. Vamos a guardarlo. Vamos al de aquí abajo. Bueno, si la Biblia no le da gasto, podemos intentar matar el corazón de mamá, ¿eh? Eso ya es un logro si lo conseguimos. A ver. Vale. Más suerte. Pero monas. Speed down. Vamos a ponernos el... Revelar el poder este porque a lo mejor... Bueno, no viene bien aquí, ¿no? Joder, chaval. Qué tensión. Estos a veces me matan porque cuando les doy modifico su trayectoria y suben hacia donde yo estoy y me dan. ¿Lo veis? Que están moviéndose un poquito. A veces cometo el error de seguir dándoles en vez de parar. Bueno, me ha venido bien esta carta, ¿eh? Para ganar daño. No deberían matarme estos jamás, tío. Si tengo las piedras y eso... Pero a veces, obviamente, me matan. Vaya caca, tío. Nada, claro. Seguimos sin daño, ¿eh? Les hemos matado rápido porque hemos tenido suerte por la... Hemos tenido suerte por la... Voy a pillar las feromonas, creo. Hemos tenido suerte por la carta. Si no, la habríamos pasado un poco mal. No hemos ganado nada de daño todavía, ¿eh? Vamos con el daño inicial. Que esto... Madre mía. Bueno, en estas habitaciones está igual, pero como nos toquemos con alguno con un poquito más de daño... Verás tú. Pero bueno, si me dan un pelín de daño, tampoco mucho. Y puedo llegar al menos hasta la pelea con mamá. Y a la pelea con el corazón, simplemente llegar debería poder matarles con la Biblia. Madre mía, que de suerte, ¿no? Qué locura. Vale, la otra está hacia abajo. Bueno, vamos a intentar entrar en la tienda y todo. Pues es que tenemos la puta mierda esta de que no veo... No veo qué es lo que estoy cogiendo, tío. Así que gasto más dinero del que debería. En la tienda he gastado cogiendo la jarra, aunque jamás la habría cogido si lo hubiera visto, ¿verdad? Entonces hemos gastado 15, tío, haciendo eso, pero bueno. Venga, tío, un poquito de daño. Tampoco te pido, ¿sabes? La seta, por ejemplo, me voy a dar. Que me sube todo un poco. No tengo nada de daño, tío. Esto los tendría que matar a toda hostia. Con calma y paciencia a ver si lo conseguimos. ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿Cuánta puta suerte tengo ya? Mira la suerte, tío. Madre de amor hermoso. Por favor, la roca, tío. No. Joder. No. Bueno, vamos a hacer un tercer intento, tío. El puto daño. No, ahí le he cagado yo, eh. Le he cagado yo 100%. Pero la ausencia completa de daño no ayuda, desde luego. Porque con un poquito de daño los matan mucho más rápido. Ahí tenía una posibilidad seria de llegar, eh. Con la biblia, tío. Coming shots. Si ahora me toca ahora en un trato, si llego al segundo nivel y en un trato con el diablo me toca Brimstone, se acabó. Me lo paso. Así de fácil, eh. Así de fácil. Con esto y Brimstone, si no te pasas el juego... Pero bueno, aún así con Delos te pueden matar, eh. Aunque tengas eso. Porque es un hit, coño. Esa es la simplicidad del asunto. Pero... Coming shots y Brimstone es uno de los combos más simples y más putamente intensos que hay en el juego. Realmente con los disparos normales parece que apenas... ¿Sabes? En teoría coming shots es lo que hace que automáticamente da a los enemigos, ¿no? Las esferas, ¿lo veis? O las lágrimas, perdón. Pero a veces no modifican mucho su trayectoria. No sé por qué. A veces... No sé si es con algunos enemigos o qué, pero a veces... No. Fallan un montón, ¿sabes? O van muy... ¿Lo veis? Que van algunos súper rectos. Entonces... Por favor, que no me toque el fantasma, tío. Como me moraría encontrar ahora la pequeña piedra, tío. Que me subirá un poquito el daño. Va muy bien, tío. En los dos primeros niveles ese daño lo notas un montón. Aquí debería a lo mejor haber sala. En esta puede ser... No, si no es en... No es que no veo el mapa, pero creo que si no es en esta, es en esta. En esta puede ser que esté. ¿Qué? Soy un mago, ¿eh? De la memorización. ¿Cómo he plasmado lo que estaba jugando en mi mente? Soy un dios entre meros mortales. Vale, nada. Quiero la pequeña roca. No. Y la otra, pues seguramente esté. O en aquella... El que estaba ahora mismo arriba del todo. O lo más lejos posible. Tengo 13. Casi podría comprar algo, tío. No sé ni si... A lo mejor entro y todo, tío. Es que con 13, tío, es el punto ese... Que dicen, me cago en tal, ¿sabes? Oh, menos mal. Es la versión simple, menos mal, tío. La modificada es mucho más difícil. Bueno, tampoco tanto. Cosa es que dispara... Como... Ha parecido a monstruo. Dispara así como en... A lo loco. La puta mosca esta me está tocando los huevos. Vale. Los jinetes casi siempre dan... O la... O Super Meat Boy o Bandage Girl. Por eso, si tienes el libro de las revelaciones, fuerza que aparezcan estos bosses. Y puedes completarlo. Realmente, si ahora tuviera el libro de las revelaciones. Y ahora en el primer nivel me hubieran dado esto. Lo más probable es que pudiera hacer a Bandage Girl. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, esto podemos forzarlo. Espera... O sea, reiniciando el primer nivel hasta que nos toca el libro de las revelaciones. Creo. Buah. Attack Fly. Vaya puta mierda, Jesús. Pero bueno. Podría ser peor. Estos a veces saltan, tío, que dicen, me cago en tal. Es imposible que te pillen. Mira eso. Meter unos saltos a veces que dan un miedo con The Lost. Con cualquier otro personaje te asuda este enemigo no sabéis cuánto. Pero con The Lost, tío. Con The Lost te dan un miedo todos. Todos. A mí por lo menos, eh. O sea, a mí con The Lost me da miedo todo lo que anda, tío. Las anellitas estas de mierda, las normales, me dan miedo, tío. Estas cabronas se mueven súper rápido, tío. Y siempre me pillan, macho. Me han matado un montón de veces. Bueno, ya habéis visto la win streak que llevaba, ¿no? De menos 60. ¿Qué dices? Madre mía, eres un pro MLG con el Isaac, ¿no? Y yo, ya ves. Es mi trabajo, tío. Me pagan. Voy a quedar con la de esta. Que es más cómodo para mí. Qué útil, ¿verdad? Vida y vida. ¡Guau! ¡Guau! Me ha tocado lo mejor posible. Madre mía. Puede estar aquí también. Ay, la cuerda me hace volar. O sea, me deja solo la cabeza. Vaya, súper útil. Oh, Dios. Oh, mira que bien. Hemos abierto lo de abajo. Esos corren, tío. Los que explotan. Corren los cabrones. A veces te pillan, tío. Y dices, me cago en la hostia, tío. Si no podía correr más físicamente, tío. No te han dado velocidad o lo que sea. O te han quitado velocidad por algún motivo, ¿sabes? Y te pillan, ¿eh? Te pillan y te matan. Venga, venga. A ver si llegamos. Trato con el diablo Brimstone, tío. Lo huelo, lo huelo, lo huelo. ¿A qué huele? A Brimstone. Es la misma sala. ¡Oh, qué bien! Este es mi boss favorito, tío. Porque es súper fácil. Venga, se pactó con el diablo, tío. Esa Brimstone que va a venir. Solo me ha atacado una vez Brimstone con el de los, tío. Y me dan vida, obviamente. Esa Brimstone. ¡Me cago en la puta! Ítem Generator, tío. Bueno. Madre mía. Vaya runes. Best The Lost, EU West y China Sur. Ese soy yo, tío. Así me llaman por la calle. Salgo a la calle a comprar y me dicen, ¿eh? ¿Tú no eres el mejor Isaac? Y yo, guau. ¿Cómo me has conocido? ¿Es por mi tez morena? Hostia, no. Esto sí que los odio. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Toma mis lágrimas. Un moreno. ¡Ah! 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 Madre mía Oh, vámonos Cambio Ey, pero cambio no era lo que me cambia a mi Todo el personaje No es como una sala de dados O no era ese, porque yo jugaría que había una runa que era eso, eh No ha cambiado nada, o me cambia las stats Venga ya, tío Ey, item generator Nada, casi siempre son corazones o cartas, o sea que ¡Caca! Madre mía, yo creo que este vídeo va a quedar muy bien, ¿verdad? Porque como me he sacado tantas cosas Vamos a entrar aquí, porque puede ser que tengamos un poquito de... Un poquito de... No piro más De verdad que no piro más Un poco de suerte, eso es todo Eso es todo A ver, habitación Aquí podéis dormir para recuperar vida En este caso no hace falta Aquí siempre hay una escalera Si tiene escaleras No es la de acabar el nivel ¡Wow! Porque a veces esta... Este... La trampilla puede... Madre mía, me mata Claro, mientras... Mientras cogía... Mientras cogía... ¡Qué polla soy, eh! Mientras cogía eso, no podía hacer nada Bueno, último intento, eh Cuatro runs Cuatro fallos Me cago en la madre que me parío Pero ¿por qué soy tan malo, tío? Os juro por mi vida que hago un streaming Jugando a la Isaac Solo haciendo runs con The Lost Y por cada run que pierda dono 10 euros, tío Os lo juro por mi vida, eh Porque es que soy malo Pero malo Que es que roza el absurdo, tío Os lo juro, eh Hago un streaming, tío Por cada run que haga mal Dono 10 euros, tío ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Este ataque no me gusta mucho, tío Porque es muy, muy lento Aunque con esto va bien Porque atraviesa Y les das ahí en todo el cuerpazo moreno Ese que tienen Pero es un ataque que no sé A no ser que lo modifiques con algo O le sumen mucho daño O lo que sea Nunca me acaba de convencer mucho a mí ¡Uy! ¡Ahora me toca daño, tío! ¿En serio? ¿Esta va a ser el run mágico? Este va a ser el run Run de escades ¡Vámonos! A ver si tenemos suerte, tío Venga Todo lo que he hecho en mi vida Ha sido para llegar a este momento Una bomba No hay nada marcado Es que ahora me tocaría Si ahora me toca de rock O sea, madre mía Tío Buf La little rock esa O como se llame Madre nada Me cachis en la mar Tiene que estar aquí entonces Aquí está la zona secreta Por cojones, vaya Venga, venga Esta es la run, tío Esta es la run buena No, pero era con daño, claro Con un poquito de daño ya dices Hostia, ¿qué pasa? Te los mato todo rápido, tío Un hit a estos, ¿sabes? Bueno, si les doy, claro Lo difícil es darle Estaba súper avanzado Tenía un combo de puta madre Pillo una pastilla Me la tomo instantáneamente Y era parálisis Y me matan Y yo Y maté al vecino Ah, no tenemos llave Muy bien Va a ser de esas runes Va a ser de esas No me digan más En las que puedo tener daño Pero no consigo Ni una puta llave Madre mía Oh Oh, vamos a seguir Antes Porque a veces Vale A veces te cae otra llave Y tomas otras decisiones ¿No? A lo mejor dices Va, tengo dos llaves Pues abre No sé ¿Sabes lo que quiero decir? ¿La Biblia? No, el libro de la revolución De la De las revelaciones Hombre Ya no podemos hacer lo de los jinetes Yo creo, ¿no? Porque estamos un poco más tarde ¿Te imaginas que ahora hiciera Bandage Girl? ¿Os lo podéis siquiera imaginar? Espérate Vamos a ir a la puta habitación Que nos falta Porque si me dan una llave Puede ser que intente abrir La tienda ¿Sabes? Lo mismo Lo mismo Me matará este con las bombas ¡Uf! Es súper lento El disparo Tío Bueno, lo hemos intentado Que no se diga Esto nos da ¿Qué nos da esto, tío? ¿No nos da un... Lo de las revelaciones? ¿No nos da un corazón? ¿Azul? Ya, ya sé que soy de los coño Pero... No sé Me imaginaba la animación diferente No sé por qué A lo mejor me estoy confundiendo yo Lo mato súper rápido, tío ¿Pero veis cómo ha salido el jinete? Con las revelaciones ¡Revelame, puto! Eso es lo que dicen los jinetes Tú ahí ¿Por qué tengo el libro, verdad? No me jodas No voy a ver ¿En serio, Gimpi, tío? No me jodas Gimpi nos da una probabilidad De que soltemos corazones Azules Cuando nos golpean Lo cual viene bien Con Delos Viene bien Riquísimo 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 Es para alegrarme Para aplaudir, ¿verdad? Porque es bueno Bueno, eh O sea, ojo, eh Guau O sea, gracias Lo siguiente es que me des la cuchilla Y me des también la pastilla Esa, no La... La carta esa que es el True Ending Que es que te matas a ti mismo Esa también me gustaría Y esa estaría muy bien también Vamos a abrir una de estas ¡Oh, volar! Guau Guau Hoy es mi día de suerte Me han dado a volar Con Delost Muchas gracias Ha sido muy útil, eh De verdad que Yo lo agradezco, de verdad Son esos pequeños detalles, ¿verdad? Que te hacen ser feliz En tu día a día Nos queda una llave Tenemos dos... Un cofre, perdón Y todavía nos falta, obviamente La sala Ay, la tienda podríamos ir también Uy, la caquita Bueno, no tardas en sacar el... O sea, en coger el puto objeto, tío La animación debería ser... Deberías poder cortar la animación De coger un objeto, tío Si atacas al momento en el que lo coges Porque me han matado de veces Por la mierda de las animaciones, tío A ver, a ver, a ver A ver Bueno, 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 bueno Esto se pone interesante Empezamos a tener daño Sigue siendo muy lento el disparo Que esto estaría bien poder modificarlo Vamos a entrar en la tienda, yo creo, eh Bueno, vamos a seguir primero Y después vamos a entrar en la tienda No me he dado cuenta de esto Vale Vale, 22 Ahora ya sí me debería bastar Para comprar otra llave Más daño Sube la dificultad Pero me da igual Creo que sube la dificultad En el sentido de que te quitan un corazón A partir de ya En vez de a partir de... De otro nivel hacia abajo No lo sé, me da igual Yo quiero daño Total, muero de un golpe Qué mal me da Vamos a ir para allá Que puede ser que tengamos suerte todavía No Madre mía Me lo mato con un golpe, chaval Hostia Uf Ya es que ya Como sé dónde van a salir estos Siempre salen en el mismo sitio Listo Y ahora nos vamos hacia abajo Puede ser que aquí... No Ahí no Disparo muy, 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 muy lento O sea, el proyectil es... No la cantidad ¿Sabes? La velocidad del proyectil No la cantidad de lágrimas Es lo que ahora mismo me limita un poco Vamos a probar aquí Que es lo que está más lejos No Puede ser en uno de los lados Aquí no puede ser Aquí no puede ser Aquí no puede ser En este lado de aquí Aquí tiene que ser por cojones Yo creo A ver al boss Y a ver si hay trato con el diablo Bueno, estamos en el segundo Hostia, no, tío Este me has muerto, chaval Madre mía Soy una máquina de matar ahora mismo Sigo disparando muy lento, tío O sea, el proyectil es muy lento Disparo muchos, pero es muy lento Así que... Eso hace difícil que impacten, tío O sea, lo dificulta todo Pero bueno Vamos bien, ¿eh? Quitó muchísimo además Lo cual Viene muy bien para algunos bosses Que sean lenticos Una llave Vale Vamos ahí Vale Está interesante esta runa Ahora mismo Da mucho miedo Para variar Pero bueno Me habría gustado moverlo Hacia el lado Pero no he podido Estar aquí El amarillo Ah, pues no Es una habitación Es una de esas habitaciones Que en teoría es grande Pero no es grande Ese espacio vacío Es una de esas Me va a dar mucha rabia Cuando me maten Porque Tengo mucho daño, tío Tengo mucho daño Y cuando tienes daño Con The Lost Te da mucha rabia, tío Esta habitación Me la acabo de pasar Porque tengo un daño absurdo Así de simple Si no Yo creo que ahí Me habrían matado Bueno Me viene bien Me viene bien Que este tío Lo ralentice Esto no me va bien Para nada Bueno Podemos usarlo En vez de gastar una bomba Ah, vale No lo he dado a la pared Porque yo que sé qué Pues vale Buah Estoy súper nervioso Ahora, eh A ver si conseguimos Que mi amigo El Sticky Friend Este lo ralentice Y si lo ralentiza Les doy Fino Filipino Vamos a abrir la tienda Tengo 16 Podemos Sacar algo bueno Con un poquito de suerte Nada, tío Ahora me llegan a dar Holy Mantle Y me paso el juego, tío Me lo paso Tranquilísimamente, tío Vamos A ver Joder Bueno Le puedo dar por aquí Bueno A ver si para el siguiente piso Esto nos viene de bien Para algo A ver si nos sale Trato con el diablo También Con el daño que tengo Me dan Brimstone Y también se acabó el juego ¡No! Dios Joder Casi me da, tío Se ha sido tan rápido Que casi me da, tío La madre que me parió Oh, Dios No, no, no Uf ¡No! ¡El trato con el diablo! ¡Me he salido por el miedo! ¡No, tío! Me cago en la puta Creo que me mataba la bomba Y me he salido sin querer Realmente No me daba Ya donde estaba, tío Y se acabó el trato Me cago en la madre Que me parió Pero, tío Alejandro Pero, tío ¿Por qué Haces estas cosas? Para hacerlo más interesante Lo hago por vosotros, eh Con este libro No matamos a mamá Instantáneamente, eh O lo que Lo sepáis, ¿no? Simplemente O sea, que solo con la Biblia Que con este no Oh, que bien Diez bombas ¡Guau! ¡Guau! Muy útil Gracias ¡Ja, ja! ¡Ay! Ese trato con el diablo, tío Creo que me voy a guardarla así Solo para mirar Que trato era, tío Pero también es aleatorio Madre mía Madre mía, que rabia, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué cagada! Madre del amor hermoso Que a lo mejor Era Krampus ¿Sabes? Y me pillo Es que no sé Un Pofcoal O la cabeza Es que podían haber sido Mil cosas, ¿sabes? O sea, que no tiene por qué Haber sido un trato con el diablo Podía a lo mejor No ser nada Podían ser cofres Con monstruos, ¿sabes? Pero lo que he perdido Es la oportunidad ¿Sabes? O sea, es el hecho Pero bueno Da igual Ya no podemos hacer nada Así que Olvidémonos A ver Esto me lo llevo Porque me puede venir bien ¿Esto qué es? Pillarlo ¡Guau! Y también toda la vida, tío Que eso siempre viene bien Me voy a llevar esto Porque puedo Básicamente Madre vida, tío Sí Simplemente no la ves Pero la sigues teniendo, ¿eh? La vida No sé si lo sabíais O sea, no aparece Porque si pillas la pastilla Que te da Lo de los corazones rojos Salen corazones rojos En función de todo Lo que hayas pillado Durante la partida Simplemente no lo ves Está codificado Para que no ¿Sabes? No existen Vaya, pero están Guau, el 3 no me acuerdo Qué era, tío Creo que el 3 Era modificarnos No me acuerdo No me acuerdo Qué era, tío Pero tengo Full daño No me acuerdo Qué era el 3 Cada Cada número De los dados Es algo, ¿eh? O sea Creo que era el 4 O el 5 Que te lo modifica todo No me acuerdo Cual era Uno de los dos Pero me lo tendría Que aprender, tío Lo que pasa es que Como habitaciones De los dados No sueles encontrar Muchos Yo paso siempre Bastante el tema Buah, me mata Buah, tío Este siempre Me da, tío Siempre 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 Me da Uf Creo que este nivel Es el Mamá Ya, eh Ojito Ojito Con la mamá Ya ves, chaval Como estoy aprovechando Pues tengo una de vida Tío No quiero ni pensar La de vida que tengo Pero mucha Tengo mucho daño, tío Entonces es que Este daño Es mucho Contra enemigos normales Contra voces No es lo suficiente Esto puede ser interesante No Uf Uf Madre mía Ahora mismo No he muerto Por el daño que tengo O sea Lo que ha hecho Que no muriera Ha sido el daño Nada más Lo he matado Lo suficientemente rápido Me toca Con otros objetos Y muero Punto Uy, le da una llave Sin querer Dios Qué tensión, tío La pregunta no es Si voy a morir Es cuando, ¿sabes? Esa es la clave Esa es la tensión Eso es lo que lo cambia todo, tío Es el cuando vas a morir Cuando te van a dar Cuando vas a cometer un error Uy O sea que era otro objeto Eh, ¿por qué no? No me sirve de nada Pero Qué más, qué más va Está ralentizada, eh Por el reloj Siempre entra a mirar Nada Nope Vale, le he dado a continuar Que he tenido que parar un momento Uf, estoy muy, muy tenso, eh Tengo muy poco daño, eh O sea O sea, tengo bastante Pero no tengo ni un combo Lo suficientemente potente Ni Ultra Mega Super daño Si ahora me tocara Proctosis Por ejemplo Ya está ¿Sabes? Ahí ya tendría daño De cojones Pero No tengo el suficiente daño ¿Sabes? No es que digas Tengo una barbaridad de daño No, tengo Pero tampoco tengo nada especial Lo mejor que tengo ahora mismo Es el reloj, tío El reloj me está salvando bastante Madre mía, casi lo matan ahí O las moscas grandes Para eso me ha valido la pena Coger aquello en la tienda A ver si me toca con un poco de suerte, tío Lo sabía, tío Lo sabía No No